Pasan a prepararse. Partieron. Carmiña por fuera en el primer lugar, igualando a la Crisanta por el lado interior. Al primero la Crisanta, el segundo para Eynina, el tercero es para Farandulero Soy. Cuarto, Loyal Tiporros, Paros en el quinto, La Chiquitrina y el sexto, Disoluto. Micono al sexto, lugar séptimo, Disoluto. Penúltima, Carmiña. Están girando la curva, último, Master, célebre. La Crisanta, medio cuerpo, pescueso sobre Farandulero Soy. El tercero es Eynina, a tres cuerpos, a cuatro cuerpos ahora, entrando a tierra derecha. El cuarto lugar, Loyal Tiporros, Palos en el quinto, Micono por el centro. El sexto, para Disoluto, séptimo, La Chiquitrina. El octavo lugar, Master, célebre. Valleando Carmiña en el último lugar, últimos 200. La Crisanta en el primer lugar, segundo Farandulero Soy. A cabeza, tratando de igualar. El tercero Eynina, cuarto Loyal Tip, metros finales. La Crisanta se defiende con cabeza sobre Farandulero Soy. Último metros, la Crisanta sigue con cabeza y siempre gana la Crisanta. Farandulero Soy, el tercero Eynina, cuarto Loyal Tip. El quinto, Disoluto, sexto Micono, séptimo lugar, Master, célebre. Penúltimo, La Chiquitrini, penúltima. En el último, Carmiña.